...que desde la provincia debemos articular un plan integrado en donde desde una lógica diferente y moderna de administración podamos generar el trabajo de coordinación entre los principales actores Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Obras y Servicios Públicos a través del Ministerio de Economía para poder avanzar en planes integrados pero ejecutados bajo la responsabilidad de un área de gobierno que toma al principal problema que nosotros tenemos como sociedad como un área de incumbencia de gobierno a nivel ministerial por eso es que esperamos de este Ministerio el plan de cuidado integral de la embarazada y el niño esperamos también un protocolo de atención integral del parto y recién nacido trabajando articulada obviamente con todos los programas necesitamos garantizar la oferta de cuidado y educación inicial más allá obviamente de los enormes avances que hemos tenido en materia de educación inicial en sala de cuatro, tenemos que universalizar sala de cuatro definitivamente como lo planteaba el Ministro y tenemos que ir más para atrás también profesionalizando a todos los agentes que trabajan en sistemas de cuidado si nosotros tomamos cuál es el nivel de participación de los chicos en centros de cuidado y de educación inicial quiero que vean este gráfico entre el primer y el quinto quintil en términos socioeconómicos a nivel nacional y por cierto se repite con mayor gravedad en nuestra provincia de Salta aquellos que son los que más participación debieran de tener que son el quintil más pobre solamente acceden un 20% en el quintil más rico el 52% tienen acceso en niños de 0 a 4 años eso se tiene que revertir nosotros debemos generar mayores niveles de estimulación en niños que tienen menor nivel de posibilidades relativas en el medio ambiente en el cual se mueven ahí tiene que haber un estado con mucho más presencia es el lugar en donde de verdad vamos a poder cambiar un devenir de la historia que parece irreversible